En Cocinando con Energía, hoy vamos a hacer un bizcocho que vamos a hacer de cuajada y de nata. Es un bizcocho que a este tiempo es ideal y solamente vamos a necesitar 5 ingredientes principales. En este caso es los bizcochos de soletilla, que podéis cambiarlo por magdalena o bizcochos así vosotros. Dos sobres de cuajada, que como veis ya los tengo aquí. Medio litro de leche, medio litro de nata de montar y 150 gramos de azúcar. Esto es lo que lleva. Luego como veréis ahí está la canela, que esto es opcional. Pues venga, vamos a empezar a prepararlo. Es sencillo y rico. Vamos a poner la mitad de la leche más o menos. Ponemos la nata, la ponemos entera, toda, medio litro. Mientras rompe a hervir la leche con la nata, vamos a preparar la cuajada. Ponemos aquí la leche que hemos reservado. Así, los dos sobres. Y los reservamos. Bueno, pues como veis, esto está empezando ya a coger cuerpo. Ahora le pongo el azúcar. 150 gramos de azúcar. De leche, medio litro, medio litro de nata, 150 gramos de azúcar. Dos sobres de cuajada, de la marca que vosotros queráis. Y un paquete de bizcochos de soletilla. Y mientras, pues vamos colocando los bizcochos. Los abrimos, con cuidadito de no romperlos. Y los ponemos así. Así. La parte más bonita que sea la que luego... Porque esto luego nos va a quedar arriba. Ahora es el momento de añadirle la leche con los sobres de cuajada. Y ahora lo vamos moviendo hasta que no se espese un poquito. Luego una vez de frío, espesará más. Ya ha roto el biz. Ahora lo apago. Y lo ponemos por los bizcochos. Aquí tengo ya, como veis, los bizcochos ya preparados. Y ahora se lo pongo por encima. Ahora lo vamos a tapar un poquito con papel film. Y lo ponemos en el frigo. Cuando esté ya... Entonces ya lo terminamos de decorar, que es lo que le falta. Esto ya está. Lo vamos a desmoldar. Y como os he dicho, le vamos a poner la canela por encima. Mirad que fácil que sale. Ya veis. Aquí tenemos el resultado. Está buenísimo. Y en 10 minutos, más el tiempo de dejar de enfriar, tenemos un postre delicioso.